Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, preferí darle espacio a las dudas que nos han compartido a través de WhatsApp, de diferentes comentarios, de redes sociales, porque es importante que todos podamos tener la claridad de algunas objeciones, algunas dudas, cómo es, si quiero comprar mi casa, si estoy listo o no estoy listo, cómo me puedo considerar en la etapa óptima para salir de recorrido o no. Así que por acá está mi socia, no la van a ver, pero la van a escuchar. Nos va a hacer algunas preguntas que ustedes nos han hecho y yo les iré dando respuesta. Así que aprovechen este video para ir poniendo en comentarios algunas otras dudas que tengan y aprovechamos otro videito para podérselas resolver. Así que nos arrancamos, Casas. Perfecto. Pues sí, una de nuestras dudas es, ¿cuándo puedo saber que estoy listo para salir a buscar una apropiada? Muy bien. Yo siempre digo que ojalá compráramos una casa como compramos un café, ¿no? Que es algo común, que conocemos el proceso de qué es lo que sucede. Muchas veces tenemos un contexto detrás, pero como no tenemos la claridad de cómo funciona, vamos muy optimistas a buscar casa. Pero sí hay un momento adecuado y ese momento adecuado es cuando yo tengo el recurso listo y disponible. Es decir, ya me di a la tarea de platicar con la otra persona que va a tomar la decisión o saber si solamente soy yo, de ver, ok, ya traigo un fondo de ahorro, ya traigo una cantidad de ahorro porque la vas a necesitar, ya sea que la compres con todo tu recurso propio, el valor total de la casa, o porque te vas a apalancar de un crédito. Normalmente, como se han fijado, yo al final de cada casa les comparto los números. Yo me encuentro aquí en Querétaro, en el municipio del Marqués, y normalmente acá es un 9% de gastos de escrituración. Vamos a ver qué tal es el siguiente año. Y si tú pides un crédito, pues es un 10% como mínimo, un 19% del valor de la casa. O sea, es decir, si tú defines, no, pues yo puedo invertir 2 millones, 3 millones, 4 millones, a esa cantidad que tú digas, tenemos que sacarle ese porcentaje para poderlo entregar si nos vamos a apalancar de un banco y también tener la claridad del pago mensual que vamos a hacer. Ya teniendo esa claridad, entonces ya podemos definir la ubicación, ¿no? Ok, me vengo a vivir a Querétaro porque voy a cambiar de trabajo o busco calidad de vida, hago home office. Empiezas a tomar en cuenta esos otros contextos importantes y ya es tu momento de conocer el mercado porque estamos listos con el recurso. Si tú sales sin el recurso listo, no vas a poder negociar y la casa que veas, pues se va a vender. Es la importancia de salir cuando estemos listos. Perfecto, muchísimas gracias. Justo eso me lleva a la siguiente pregunta que es ¿por qué no debería de apartar sin un crédito autorizado? Muchas veces, por la emoción, nosotros tenemos la claridad de decir no, pues yo traigo el enganche, ¿no? Y yo creo que me van a dar el crédito porque pues gano bien, o sea, puedes tener alguna referencia y puedes dar por hecho que te puede prestar el banco, pero tenemos que esperarnos hasta la carta de autorización porque ¿qué pasa si no te presta lo que tú estás pensando que te va a prestar? Te presta menos. O tal vez tuviste un tema en buró hace muchos meses, tú no te acordabas y por esa razón, buy el crédito. Tú apartas una casa y te van a penalizar por ese apartado. Son muy pocos los desarrollos que no penalizan por apartar una casa y después cancelarla. Además, no es la idea. No es la idea que apartes una casa con toda la ilusión, todo el trabajo que hiciste y después, pues viene la decepción porque no estábamos listos. Así que lo primerito es, voy a definir qué voy a comprar con un crédito bancario. Bueno, entonces primero le doy el tiempo a asesorarme para saber qué banco es el idóneo para mí. Porque hay diferentes bancos que dependiendo si tú eres una persona independiente, si eres una persona que trabaja para alguna empresa, pues tienen diferentes prestaciones. Dependiendo lo que tú hagas, vas a tener una mejor tasa o un banco te va a dar un poquito más. Entonces, esa claridad la tienes que tú tener para apartar ya en firme y con certeza. Ok, perfecto. Ahora tengo otra pregunta. Si yo estoy pensando en vender una propiedad y con esa propiedad yo voy a comprar la casa de contado, ¿qué pasa si aparto una casa en preventa y cuando es tiempo de liquidarla todavía no se ha vendido mi propiedad? Qué buena pregunta, qué buena pregunta es esta porque ¿cuándo voy a vender mi propiedad? ¿Están de acuerdo que es algo que no hay una fecha, no hay una certeza de cuándo la voy a vender? ¿Puedo venderla en un mes, en dos meses, en seis, en diez meses? O sea, o nos podemos tardar un poquito más. No podemos, yo no te sugiero, es más, nosotros no atendemos a nuestros clientes de recorrido como si ya estuvieran listos cuando tienen que vender una propiedad, ni siquiera cuando quieres vender una casa en preventa. Y te voy a decir por qué. Porque mi deber es, con todo el cariño, a mí me apasiona lo que hago, pero con todo el cariño y la humildad decirte cuando estás listo y cuando no es el momento, cuando la prioridad es otra cosa. Tú podrías ser muy optimista y decir, bueno, ¿a poco en dieciocho meses no voy a vender mi casa? ¿A poco en diez meses no voy a vender mi casa? Porque hay algunas preventas aquí en Cibata que pueden tardarse ocho meses, diez meses, un año, máximo veinticuatro meses, ¿ok? Pero, si tú apartas una casa así, normalmente esas preventas te piden diez de enganche mínimo, lo normal es un veinte por ciento de enganche. En una casa de cinco millones, pues ya estamos hablando de un enganche de un millón aproximadamente. Si tú das ese enganche y tú estás esperando que tu casa se te venda y no se te vendió en dieciocho meses, el desarrollador no te va a esperar. Tú firmas un contrato de compraventa y en ese contrato de compraventa, pues vienen todos los compromisos que hacen las partes. Uno de ellos es que la casa va a estar lista en tiempo y forma y que tú vas a tener que escriturarla en esa fecha. Si tú no cumples con ello, la otra alternativa va a ser pedir un crédito. Pero si el banco no te presta y tú no quieres pedir un crédito porque tú estabas dependiendo de tu recurso propio, de esa propiedad, no vamos a poder concretar esa venta y te van a penalizar. Y puedes perder medio millón de pesos, un millón de pesos y otra vez vuelve a ser una gran decepción. Porque ¿en qué nos basamos? Nos basamos en el optimismo. Me basé en que mi casa es perfecta, está súper cuidada, me la van a comprar muy rápido o ya casi firmo un contrato de compraventa. Nos han pasado tantas cosas que es por eso que hemos definido que no es el momento adecuado cuando alguien tiene que vender su recurso, cuando alguien tiene que vender su propiedad. Así que, ¿qué te recomendaría yo? Busca al experto de tu zona y pide apoyo para que vendas tu casa. Y una vez que ya tengamos lista esa venta de casa, ahora sí vienes con nosotros y podemos ver una preventa o podemos hacer una entrega inmediata. Perfecto, Marlene. Entonces, ahora me queda súper claro que hay que tener el recurso listo, disponible para empezar a buscar o poderme comprometer a apartar en una preventa. Por otro lado, una última pregunta. Si yo quisiera comprar una casa de 3 millones y tengo el enganche del 10% de esa propiedad, ya tengo mi crédito autorizado, pero no tengo completo el 9% de los gastos de escrituración que tú has mencionado que se pagan en Cibatá. Entonces, ¿puedo comprar? ¿No puedo comprar? Cuéntame. En estricto sentido, deberíamos de tener ese 20% listo, ¿no? O sea, del 19 me lo redondeo al 20% listo. ¿Por qué? Porque no sabemos si la casa en la que vas a poder dar un 10% de ese embolso te guste. Hay algunas propiedades aquí en Cibatá que el avalúo puede salir un poquito más alto de lo que tú estás pagando por ella. Si la casa vale 3 millones y el banco dice que vale para el banco 3 millones 400, pues te va a prestar el 90% sobre 3 millones 400. ¿Y qué crees? Que entonces tú ahí ya la libraste porque ya nada más vas a poder pagar la escrituración y ya no el 10% del desembolso. Entonces, te ahorraste un 10%. Ahora, ¿qué le agregaría yo a eso? Que tú sepas que te va a quedar cómoda la mensualidad de esos 3, de esos 3.2 millones que te va a quedar el crédito. Porque si tú me dices, bueno, nada más tengo el 10% de 3 millones son 300 mil pesos y puedo pagar 15 mil pesos de mensualidad, ahí ya no hace match. ¿Por qué? Porque por cada millón que le vamos pidiendo al banco, más o menos las tasas son fluctuantes, pero más o menos son 11 mil pesos. Ponte 12 mil pesos, irnos tantito alto. 12 mil por cada millón. Entonces, si le pido 3 millones, voy a andar sobre los 31 a los 35 mil pesos. Si tú tienes 15 mil pesos para una casa con un enganche de 300 mil, tendría que ser una propiedad que vale un millón y medio o un millón ochocientos. Esto es importante hacer el ejercicio de números rápidos. O sea, tú el valor, acuérdate, ya nada más para cerrar, acuérdate. Si vas a querer comprar una casa de 4 millones, ok, tengo que reunir ese 19% y lo voy a pedir al banco. Y cuánto, cuánto le voy a pedir al banco, le restamos esa cantidad y por cada millón son entre 10 mil y 12 mil pesos. Y ya así nos damos una general idea, una idea general de cómo nos quedaría nuestros números. Oigan, pues fue un placer poderles resolver algunas dudas. Si se quedaron con más dudas, si algún tema no me entendieron, escríbanme y hacemos otro video. Ya saben que los podemos asesorar, a nosotros nos encanta recibirlos, tener Zoom con ustedes, poner toda la claridad completa para que se vuelva una realidad. Desde que estás imaginando la casa, la quieres y luego ya es una realidad. Mi inmobiliaria es Iba Home y ahí tenemos asesores expertos que van a estar muy contentos de poderte recibir. Y nos vemos en la próxima casa.